España, como muchos de los otros países de Europa, ha tenido en tradición y tiene aún la monarquía, o sea, los reyes. Debido a esto, muchos parques en el país y en la ciudad se han construido, muchos parques y palacios se han construido, pensando en la monarquía, en los reyes, como el parque en el que estoy ahora. El parque El Retiro era un parque originalmente para la monarquía, pero hace muchos años fue abierto al público. El centro de la ciudad de Madrid es totalmente un pulmón para la ciudad. El centro de la ciudad de Madrid es un pulmón para la ciudad. Uno de los puntos más emblemáticos del parque y que más visitantes atrae es el Palacio de Cristal que ahora mismo hay una exposición de flores como podemos ver originalmente este Palacio de Cristal era un vivero pero ahora solo atrae turistas con exposiciones como la que tenemos acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este Parque del Retiro hay más de 50 estatuas o monumentos pero sin duda la estatua más bella de todo el parque es la estatua que está a mi espalda llamada El Ángel Caído Esta estatua fue hecha en 1877 por un escultor español él estaba haciendo, tenía digamos así una beca por así decirlo en Roma cuando él realizó la escultura de esta estatua la primera estatua la hizo de yeso y luego la segunda la hizo de bronce que es la actual que está acá entonces esta estatua ganó un concurso de bella arte como la estatua más bella entonces en ese momento España la compra y al traerla a España deciden que la mejor posición para ponerla es al aire libre entonces esta estatua fue instalada desde entonces en esta área del parque El Retiro exactamente está en el corazón del parque, está en el centro donde convergen varias de las principales avenidas como la avenida Cuba, la avenida de Uruguay esta estatua es muy representativa y si ven es el ángel de Lucifer viendo hacia el cielo viendo lo que ha perdido al caer del cielo y siendo atrapado inmediatamente por las serpientes que lo atrapan al caer a la oscuridad una de las curiosidades más interesantes de esta estatua puede ser casualidad juzguen ustedes el dato que les voy a dar esta estatua está situada a 666 metros sobre el nivel del mar 666 es muy conocido como el número de la bestia y pues por alguna razón esta estatua está a 666 metros sobre el nivel del mar es una casualidad, es una coincidencia ahí se los dejo a ustedes en el momento que decidieron instalar esta estatua aquí y dándole muchísima importancia por el punto exacto donde ha sido instalado algunos madrileños en ese tiempo cuando lo instalaron se quejaron un poco en por qué darle una posición tan principal a esta estatua otros lo tomaron como referencia de que Lucifer era el ángel de la luz era el ángel amado por Dios pero por su arrogancia, su orgullo fue desterrado otras personas dijeron que era un buen símbolo y un buen lugar para recordarle siempre a todos los madrileños que por tener tanto orgullo puedes pasar del cielo a caer en la desgracia el ángel amado por su arrogancia